El famoso descentralismo, entre comillas, y centralismo en las ciudades es importante. Nosotros tenemos más playas que Trujillo, sin embargo, Trujillo tiene la central. Bueno, y el problema de administración pública. Quiero hacer otra pregunta. ¿Qué acción ha tomado la Capitanía con relación a esto? Sí, sí, por favor, adelante. Mire, nosotros, como somos un comité de gestión que trabaja para la identidad del Estado, como somos una entidad del Estado, solamente nuestra competencia directa es con las áreas protegidas. Pero eso no quita que nuestra responsabilidad como ciudadanos es ayudar a limpiar ciertas zonas que no estamos entre la competencia como entidad, pero por ser ciudadanos que vivimos en este país, hay que apoyar el tema de la limpieza. Tengo entendido que es de responsabilidad de la Capitanía del puerto, desde donde está la marea, 50 metros hacia, digamos, lo seco, llámese, a la población, porque acá no tenemos playa. Significa más o menos 50 metros que tienen responsabilidad, por decir, hasta el frente de la caleta. Eso significa responsabilidad, limpieza, ordenamiento y otros factores. Se ve que la Capitanía no cumple, no cumplen, porque estos desechos que vemos en flotación y en la bahía es producto de esos señores que pueblan las embarcaciones que están en flotación. Y pienso que con una acción de ustedes, hablando con los pescadores, esto se puede evitar, porque no es correcto que ustedes vengan a limpiar lo que ellos ensucian. Es que lo ideal sería que no se ensucie. Por eso, por eso te digo, ese trabajo de consentivización debe serse adentro, lancha por lancha o persona por persona. Acá hay un grupo con el respeto de los pescadores que le llaman los cepillados, esos que cazan potas, esos se ensucian y se zurran en todos los puertos donde van. Han tenido la mala gestión en Pucuzana, Pucuzana, un balneario santuario, lo han llenado de porquería y está peor que ese mar que se ve allá.